Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, Unidad Móvil. Rocío, adelante, ya te estamos escuchando. Buenos días, Alfredo, amigos de la revista Cinco Días. Comentante, Alfredo, que nos encontramos cerca a la cervecería boliviana, tomando en cuenta que diferentes rutas vecinales de la ciudad de La Paz se van a movilizar en esta mañana, y estamos con Don Luis Castillo, quien es presidente de la FEJUVE. Don Luis, hoy se inicia, o en esta mañana se va a iniciar una movilización. Muy buenos días, así es, hemos convocado a otros en la Asamblea de la Pazanidad. Determinamos que hoy vamos a marchar justamente haciendo respetar la institucionalidad de nuestra comuna, y también vamos a marchar en contra de lo que ayer hicieron unos cuantos representando a municipios de Chocalla, ¿no? Nosotros queremos que eso siga adelante, proceda, porque no vamos a permitir que nuestra ciudad otra vez se inunde de basura. Con todo ese criterio, y también en contra del transporte, porque no quieren permitir eso que ya nosotros lo hemos tomado como una situación nuestra, un logro de la paz enidad, un logro de los ciudadanos de La Paz, el Kuma Katari y el Chiquititi, ¿no? Entonces eso no está en discusión con el transporte. Contra eso también estamos marchando para que pongan actitudes y que todos podamos trabajar en paz. Ahora, don Luis, ¿cuántos distritos están presentes acá y a qué hora se iniciaría esta movilización? Yo pienso que en una media hora más vamos a dar inicio a la marcha. Sin embargo, sí se ha convocado a toda nuestra Pazanidad, a toda nuestra ciudad. Tienen que estar aquí más de 800 puntos vecinales. Están invitados también gremiales, vecinos, todos realmente quienes le decimos alto a este gobierno preso por el hecho de que políticamente están manejando todo. El tema del relleno de la basura es político, entonces contra eso estamos nosotros. No queremos, reitero, inundación de la basura nuevamente. Y también estamos en contra de los transportistas que no quieren sentarse, al menos con la vecindad, para poder trabajar, para poder hacer una mesa de trabajo, porque han abandonado a la mesa de trabajo y así no se puede avanzar, ¿no? Entonces no es a criterio de ellos, tiene que ser consensuado con la sociedad civil, la comuna, la paseña y los transportistas para sacar adelante cualquier criterio. Ahora, ¿los transportistas también pretenden movilizarse en próximos días o no? Esperamos que no, esperamos antes que pase eso hablar. Con ellos tenemos que conversar. Necesitamos a ellos también, así como ellos necesitan de nosotros. Es una cuestión de sentarnos y hablar, pero si van a querer imponer sus rutas, si van a querer imponer sus cosas, no se puede, señora. Estamos muy en desacuerdo con eso nosotros. Por esa sazón, nos vamos a volver a invitar al diálogo para poder ver que el Pumacatari y el Chiquititi no están en consenso, eso no está en discusión, eso es patrimonio de la ciudad de la paz. Ahora, en el tema de Achucalia, por favor, don Luis, desde el próximo lunes, en todo caso, han señalado que ya no se va a permitir más el ingreso de basura a lo que es Alpacón. Se ha logrado conversar, nosotros hemos sido testigos con el distrito 6, las comunidades en su conjunto, un 99% han aceptado. Obviamente que no va a ser solamente un relleno, sino la condición que a mí ellos han puesto, que sea ahí la planta de tratamiento, ¿no? Y con esa consigna, nuestro alcalde ha firmado, se ha avanzado el proyecto y vamos a nosotros a espaldar eso. Vamos a espaldar eso porque, vuelvo a reiterar, no queremos inundación de la basura. Y por esa misma causa también queremos el respeto a la institucionalidad. Queremos que nuestro gobierno municipal, que ha sido elegido por el pueblo, termine su gestión de buena manera, tienta el apoyo de la ciudadanía y basta de presiones políticas directamente. Desde el lugar de los hechos, en directo. En directo. Unidad Mule.